Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para invitarlos a la Feria del Libro en Veragas. Los escritores de distribuidora Lewis estaremos en la Feria de Santiago Mall 17, 18 y 19 de octubre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. No dejen de asistir. Esa es la oportunidad que tienen todos los estudiantes, profesores y público en general de compartir con su escritora Rosemary Tapia. Los colegios organícese, me avisan la hora y yo les puedo dar un conversatorio. Ellos pueden hacer preguntas sobre cualquier duda que tengan de la novela o comentarios. Además, les llevo una interesante premisa. Así es que, jóvenes, díganle a sus profesores, a sus padres de familia que asistan a la Feria. Nosotros hacemos un gran esfuerzo para estar con ustedes. Así es que esperamos que nos acompañen 17, 18 y 19 de octubre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Muchas gracias.